Jugué los Mass Effect, jugué a los 3 Me gustó bastante, es otro de esos juegos que me gusta mucho más la idea que luego el juego en sí Porque la parte de los Mass Effect que me gustaba más era lo de hablar y tomar decisiones y tal Luego la parte de disparos era un poco... Interesante a veces, pero un poco se hacía pesadilla El 2 estaba muy chulo, el final del 3 era bastante malo Era como, vale, sí, bueno, aparte había muchas partes donde realmente tus acciones tenían consecuencias y todo el rollo Que es lo que buscaba de esa serie y estaba muy guapo Y luego al final es como, elige, da igual todo lo que hayas hecho antes Elige tu final, ¿qué final quieres? ¿Cuál de los 3 colores quieres? Es algo que hace mucho, bueno mucho, no tanto, pero que he visto en varios juegos Otro de ellos era el Fallout de la 360 y otro el Deus Ex Que son juegos donde sí, tienes libertad y tus acciones importan, no sé qué Luego al final, literalmente, justo antes de la cinemática final del juego Te preguntan qué final quieres Este, vale, narración de... ¿Y entonces qué prefieres? ¿Que los humanos sean libres pero vivan en la edad de piedra? ¿O que vivan en un futuro tecnológico pero en realidad estén esclavizados? ¿Qué futuro tecnológico? Vale, los humanos vivieron en un futuro tecnológico pero en realidad no tenían libertad fin Son un poco así, los varios finales es como, ¿pa' qué? Pero bueno